¡Lolita! Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando pa' ¡Vale! Manel, déjame que haga una pequeña mención Porque cada vez que sube el micrófono, el mapache y tal Manolo Escobar no ha perdido la compostura manolera En ningún momento y por favor quiero destacar Esa forma de bailar Manolo, viva Manolo Escobar ¡Viva Manolo Escobar! Levántalo, levántalo un momento, mira Baila, 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 baila Que yo me bailo como siendo mayonesa Todo lo que habían tomado se me subió un poco a la cabeza Baila, 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 baila Que yo me bailo como siendo mayonesa ¡Bravo! ¡Bien!